No importa si eres adolescente, ya pasaste por ello o estás a punto de llegar a esta etapa, prepárate puerto, pero es un consenso universal que la adolescencia es el periodo de nuestra vida, donde más cometemos y decimos estupideces, si no pregúntale a cualquier veinteañero para arriba cuántos computadores han quemado por borrar comentarios de su juventud, porque damas y caballeros, Spider-Man Far From Home es adolescencia la película, donde toda la trama gira en torno a las idioteses de sus personajes, tanto buenos como malos, inclusive los que hace rato ya tienen veneno bajo el ala, empecemos por su premisa, como siempre sin spoilers hasta que yo avise, obviamente teniendo en consideración que esta Spidey viene luego de Endgame, así que si has cometido el sacrilegio de aún no ver el Thanos, ¿qué rayos haces acá y con tu vida? Han pasado 8 meses desde que los terapeutas se volvieran millonarios, con los más de 7 mil millones de traumados gracias a Thanos, Peter está sobrecargado de estrés postraumático, tanto así que está perdiendo su sentido arácnido, como todos los terapeutas estaban ocupados, decide irse de paseo escolar con sus amiguis para relajarse, mientras que los adultos responsables hacen lo más responsable que pueden hacer con un adolescente, presionarlo aún más a un pobre joven traumatizado, que acaba de volver de la nada, para que sea el nuevo Tony Stark, por si tiene otro fin del mundo, mientras que los adultos responsables se atan revolcando, Tia May alone in home, aunque después de los viajes en el tiempo y que una rata salvara el universo, en comparación, ¿esto es coherente? Llega a Misterio y hace en equipo con Peter para detener a los elementales, ahora hablemos de lo bueno y lo malo, primero, esta película te va a gustar o no dependiendo del filtro con que la mires, Si te gustó el espíritu escolar y adolescente de Homecoming, te va a gustar, sigue con la misma línea, y está bien que su público objetivo sea ese, después de todo, el personaje de Spider-Man, originalmente fue pensado para que los adolescentes se vieran representados en el mundo de las historietas, donde la mayoría de los héroes eran 30 cuarentones, Personalmente, bajo mi opinión muy personal, creo que el filtro de adolescente es el correcto para juzgar esta cinta, ya que es su público objetivo, porque si la miras sin ese filtro, muchas de las situaciones que ocurren te parecerán bastante tontas, Por ejemplo, la relación de MJ y Peter, para un adolescente su relación será bonita, es ese primer encuentro medio vergonzoso, medio tímido, su primer jugueteo con su telaraña, los dos como pareja son bastante tiernos, De hecho, tengo claro que lo siguiente va a ser una opinión muy poco popular, pero a mi, si me gustó Michelle, primero porque aunque jueguen con las siglas de MJ, ella no es Mary Jane, así que el cambio de su personalidad no es una aberración, y a pesar de que era una antipática en la película anterior, aquí le bajaron dos cambios en esa antipatía, y le subieron dos a la ternura, es la típica Sundre, amargada por fuera, pero dulce por dentro, Por otro lado, si miras esa relación sin lentes rosas, y con los grises y amargados telescopios de la adultez y la experiencia, está casi de sobra, digo casi porque su relación tiene el objetivo argumental, de hacerle ver a Pedro que vida va a escoger, la de vengador o un muchacho común, Sin embargo, la relación sale casi de la nada, era obvio que iba a suceder por la revelación de su nombre al final de Homecoming, pero nunca se insinuó nada durante la primera parte de su interés de Peter hacia ella, En Far From Home, desde el segundo 1, Peter está enamorado de MJ, o sea que, yo pensé que la relación se iba a desarrollar poco a poco durante la cinta, es demasiado random, además fuera de lo que dije anteriormente, MJ no sirve mucho más allá de aquello, y su personaje como tal no es relevante, Aunque eso se podría decir de la mayoría de los personajes aquí, son demasiado planos, simpáticos, chistosos, no cabe duda, pero sin profundidad, ahora el segundo punto, las malas decisiones de adolescente, nuevamente, dos lentes, Una de las historias más difíciles de escribir es cuando nuestro protagonista es el culpable de todo, lo que ocurre en la cinta, ya que es muy difícil hacer empatizar al público con nuestro héroe, al ver que es un tarado, de hecho tuve flashbacks sorprendentes, La adolescencia es un gran recurso para hacer que nuestro personaje se comporte como idiota, pero que lo comprendamos, perdonemos, por sus hormonas, por ejemplo, no sé si conocen un tal Evangelion, está en Netflix, Si no lo has visto, habrás oído hablar de que su protagonista es un cobarde, desesperante, angustiado, llorón, pero tiene sentido, ya que después de todo, es un niño de 14 años, el cual es obligado a salvar al mundo del apocalipsis, lo cual es mucho más realista que un puberto que esté siempre listo para la acción, Peter no deja de ser un niño que está traumado por hacerse arena y perder a su mentor, está desesperado y no quiere esa carga, Así que es natural que la quiera delegar, él no está preparado para ser el jefe de los vengadores, muchas de las decisiones cuestionables de Peter se deben a estos dos factores, lo cual es entendible, mi duda es hasta qué punto esto es aceptable o perdonable, por la condición estresada de Peter, y no es simplemente un guión de miércoles por parte de los guionistas medios flojitos, Porque si te sacas los lentes de la adolescencia, oh por dios, en serio que estupidizaron a Peter, o medización, el mismo nerfeo de MJ en antipatía, se lo dieron a Peter en inteligencia, ¿Recuerdan cuando dije en el top de Iron Man que todas sus pelis tenían la maña de resetear a Tony Stark como si no hubiesen aprendido nada? En la peli anterior, creo que cuando dijeron que querían hacer ver a Peter como el sucesor de Tony, lo hacen en todo sentido, aunque no solo lo resetearon sino que lo involucionaron aún más allá, al menos en el principio de la peli, Porque lo que hizo fue, necesito decirlo, lo tengo travestiado, pero aún no, lo haré en la parte con spoiler, Pasamos al segundo y único otro personaje relevante de la peli, Misterio, por carisma su interpretación me encantó, pero como personaje pensé que le darían un mayor trasfondo, pero al final es un personaje a medio coser, porque ya no puedo seguir hablando sin spoilers, Vamos al veredicto final sin spoiler, Spider-Man Far From Home sigue la misma línea de Homecoming, está ok, y si no le prestas mucha atención al guión, o como todos los personajes se homerizaron, te va a gustar, a pesar de no destacar en ninguno de sus apartados, es una cinta ok, disfrutarás al nivel que te tiene acostumbrado Marvel, es continuista en cuanto a su fórmula, pero aún así, si la tomamos como una película de transición para el futuro de Spider-Man, y el universo Marvel en general, no está mal, es bonito ver cómo se va desarrollando Peter, y ojalá que no lo vuelvan a resetear, consejo, la disfrutarás mucho más si lo ves con los prismas de la adolescencia, mucho mucho más, ahora sí, yo no aguanto más, como Rayos y Centellas, literalmente uno de los vengadores más listos, le entrega a un perfecto desconocido el regalo más preciado que le dejó Tony, unos lentes capaces de hackear absolutamente todo, y tener una armada de drones, o quizás quien sabe más, bajo tu control, eso supera el crédito de beneficio de la duda de la estupidez por la adolescencia, en serio, yo sé que la película lo recalca siempre con que, oh Peter, que contito eres, pero aún así no, eso es vagancia en el guión y punto, por mucho que lo quieran disfrazar, de hecho, hasta ese punto la película se estaba justificando más o menos bien, por ejemplo, en una escena, Peter utiliza los lentes para intentar borrar la foto que lo incriminaba con otra mujer, lo que haría que MJ se desilusionara de él, adolescencia más amor no es una buena combinación, eleva los niveles de estupidez a una nueva fase Saiyajin, así que es entendible, además que Peter no sabía qué significaba marcar como objetivo a alguien, pero entregarle los lentes, irónicamente, eso me pilló totalmente desprevenido, porque a pesar de que se veía venir a kilómetros, nunca pensé que serían tan vagos de entregarle las gafas en esa escena y no esperar hasta el último tercio donde justifique una amistad mayor entre ellos dos, porque la idea era buena, pero en serio fueron tres escenas, uno, el ataque del primer titán, la segunda en la base donde se revela su cara y la pelea del tercer titán, pasó menos de dos días, por último hubieran puesto como excusa que Peter estaba borracho en el bar, hubiese sido más entendible, pero no sobrio, me encantó como empezó Misterio y también la idea de que no fuera alguien con superpoderes quien pusiese a Spider-Man en aprietos, sobre todo teniendo en cuenta lo del evento que le precede a esta peli, pero no me gustó cuando por el final se empezó a desinflar, deja de ser intimidante para convertirse como en el segundón resentido quien dejó cesante a alguien mejor que él, incluso como que también lo homerizan, lo que sí me pareció curioso es que de un momento a otro se volviera full espantapajoros, para intentar traumar a Peter con las ilusiones, con lo de es tu culpa la muerte de nuestro salvador, la idea de que Misterio tomara ventaja de los traumas de Peter no era mala, teniendo en consideración que está en su momento más estresado, por lo que tenía que ver con la trama, pero dejan de lado esa idea rápido, odio cuando hacían aquello, si vas a meter una buena idea en tu historia, debes usarla y hacerla congruente con tu guión, si no parece como que formaran el guión agarrando ideas al azar de un sombrero, tal vez ocurra, lo mismo ocurrió con el mensaje oculto en esta peli, del cual no he visto mucho comentar en otros videos, pero si me encantó personalmente, el cual es las fake news, y la sobrecarga de información de la actualidad, donde ya nada es sorprendente, y todo es marketeable, por ejemplo, la película empieza con un noticiero escolar, donde muestran un video dedicatoria, a los fallecidos en Endgame, donde los locutores comentan sobre el respeto que le debemos tener como salvadores, pero justo la siguiente noticia es un tema totalmente banal, haciendo chistes sobre ello, y es como si nada de lo anterior hubiese ocurrido, o tuviese importancia, inclusive el powerpoint es melodramático, es como si cualquier evento trágico se pudiera monetizar, misterio recalca que la gente se traga todo luego de los eventos en Endgame, sobre todo porque necesita creer en algo, lo cual es una crítica social, a que la gente se cree todo lo que sale en internet, simplemente porque lo dice alguien con cierta influencia, de hecho estoy a punto de hacer un video de mensaje oculto en el otro canal, dejen en comentarios si lo quieren, para mi me pareció una muy buena justificación, como para que nadie dudara mucho de las mentiras de misterio, excepto ya saben cual, toda la peli gira en torno a ese mensaje de las ilusiones, y de que no todo lo que brille es oro, con el noticiero escolar, con misterio, y con los mismos scroll, volvieron los Namekusei, inclusive las vacaciones de Nick eran falsas, incluso yo soy falso, solo soy un robot dibujado en paint, con la voz de un humano, no mentira, yo soy real, y esa era una foto random de internet, ven, no crean todo lo que ven, me pareció bastante bueno el tema, y me hubiese gustado que profundizara más en él, o eso pensé hasta que vi el final, y entendí hacia donde va esta peli dirigida, para los que se pregunten por las escenas post créditos, si es Jamie Memeson, y es nuestro Jameson de nuestro Tobey, el mismo actor, acaso esto confirma el multiverso, tal vez, pero aún más importante, es como está representado esta versión de Jameson, en esta peli, la cual es idéntica a la del videojuego de Spider-Man de la Play, donde este era el típico conspiranoico tipo Alex Jones, lo cual tiene mucho sentido, en que ahora el internet, es un medio mucho más masivo que un periódico, y mucho más manipulable, el mensaje de esta peli sobre las fake news, lo que tiene mucho que ver, con que la humanidad está a la deriva, con prácticamente la desintegración del núcleo de los vengadores, que la gente necesita agarrarse de algo, si bien es cierto que esta película, aunque entretenida, es un poco olvidable, sus consecuencias, y para dónde va dirigida, me gusta mucho mucho más, pero mi opinión es una basura, la más importante es la de ustedes, recuerda dejar tu opinión en comentarios, recuerda darme un like, suscribirte y campanita, también si deseas que haga un video más profundo, en el otro canal, muchas gracias por ver hasta el final, y me despido, adiós.